¡Suscríbete al canal! El capítulo se titula Casi en el olvido Terry no se ha propuesto nada malo, simplemente le gusta pasar el tiempo con la joven, es muy graciosa, gesticula mucho a la hora de hablar y sus ojos lo hipnotizan con un encanto tan peculiar que sin darse cuenta quedan encerrados en una especie de burbuja que los resguarda del entorno. ¿Y quiénes las rodean? Se vieron un día después y comparten mucho tiempo juntos, ríen y bromean, se sienten tan bien cuando están cerca que no hay travesura que no se les ocurra. Ya queda poco para que te marches, Terry. ¿Sí? ¿Candy? ¿Por qué? Dime, ¿por qué no le dices a tu padre que te envíe a estudiar conmigo a Londres? Le dice Terry a Candy. ¿De verdad? Sí, así podríamos pasar más tiempo juntos. No lo sé, no sé si le parezca buena idea a mi papá, pero se lo puedo preguntar. ¿Candy? ¿Sí? ¿Quieres ser mi novia? Lo había dicho, por fin lo había dicho, ahora ella era la que tenía el balón en su campo, le gustaba. Vamos, que le gustaba y mucho. ¡Sí! Comentó tímida y los ojos azules de él observaban detenidamente. Sí, quiero ser tu novia. Y le dedicó una hermosa y deslumbrante sonrisa y el castaño la abrazo y la besa torpemente, haciendo que se ríe aún más nerviosa. Me gustas mucho, Candy. Tú también me gustas, Terry. El deseo de poder permanecer cerca de ella es enorme, por eso no quiere irse sin antes haberlo intentado. Es verdad que tiene un poco más de 15 años, pero sigue siendo menor de edad. Y como le ponga una mano encima, se la puede caer el pelo, incluso entrar en la cárcel. Por lo tanto, no temen intentar hacerlo todo despacio. Siente que tienen tiempo para poder prepararse, terminar su carrera, sacar su especialidad y entonces casarse con Candy's Angise Britter y formar su propio hogar. El tener su vida a Candy le da mucha ilusión. Quiere hacer planes a largo plazo con ella, pensar, maquinar, trazar una vida al lado de la rubia. Finalmente se llegó el día que debía partir. Una sensación extraña le rebota en el pecho. Fue a casa de ella para decirle adiós. Como si al día siguiente se fuesen a encontrar, que solo haría un viaje de fin de semana tan simple y natural. Pero no podía evitar sentirse triste por tener que dejarla. Al llegar de Londres, saberse tan lejos de la rubia lo ensombrecía. Parecía como si hubiese estado en un sueño. Un mundo paralelo donde había descubierto un universo lleno de pequeñas cosas que solo florecen si Candy las nombra. Un mar entero resumido en su boca y suave y deliciosa. Retomar su rutina fue fácil en parte y le ayudó a superar su tormento de saber a Candy lejos. Las semanas se siguen una tras otra y los meses del candelario van pasando. Los meses en el calendario van pasando las noches de desvelo acompañados de grandes tochos de libros. Apuntes y hojas sueltas imperaban sobre su mesa, pero cuando necesitaba estirar los músculos de la espalda o el cuello solía deleitar la vista con la fotografía que había pegada en la pizarra de corcho frente a él. Donde sale junto a la rubia su hermano se le había tomado en noche vieja cuando llegó a visitarlos. Pronto empezaría a hacer prácticas en el hospital. Turnos de tres horas cada día y una vez a la semana acompañaría en las guardias. También estaban las clases y debía preparar sus trabajos. Simplemente Terry fue absorbido por su carrera o por una secta. Como bromean algunos, el siguiente siglo pasó de tres a cinco horas de prácticas. Cada vez tiene menos tiempo libre para poder contestar a uno que otro e-mail personal que recibe, incluidos los de Candy. En la planta de cirugía conoció una enfermera un tanto peculiar. ¿Qué está haciendo su pasantía en el mismo hospital? La verdad que si por él fuera le prestaría poca atención o casi nula, mejor dicho. Pero sus amigos, Howen y Rilley, bromean mucho con la rubia pero a él. No le pasa desapercibida a la forma, dije desapercibida. La forma en cómo le queda viendo. Después de dos años y medio de haber hecho el viaje a Estados Unidos, podría decidirse que había regalado. Relegó al olvido los momentos compartidos con su familia y Candy. Estaba muy concentrado con su carrera y sus tíos siempre están pendientes de él por si necesita algo, como suele ser en estos casos. Su vida social está limitada a las personas con las cuales compartía gran parte del tiempo de su día en el hospital y la universidad. Por eso no se sorprendió cuando encontró a Susana Marlow en la fiesta de cumpleaños de su compañera Amelia. Bailó un par de piezas con ella e incluso se retaron a un duelo en el ping pong. Vodka. Como buen caballero, gracias al alcohol que había ingerido dejó a la rubia, dejó que ella ganara. Poco importaba. Poco importancia le prestó al hecho de saber que como pago le pediría un beso, por lo que sin pensarlo dio dos, tres, cuatro y hasta cinco y algo más. Susana estaba que daba saltito de felicidad. Esa sonrisa en su rostro lo dice todo. Dicha total. Desde entonces pasan más momentos juntos y ella no se corta con sus muestras de cariño en público. Terry se limita simplemente en compartir los pocos ratos libres que tenía y cuando vino a sentir también las pocas noches que dormía en su cama. La enfermera había rechazado a varios posibles buenos pretendientes. El más insistente de todos era Robert, el técnico de radiología. Coincidieron en un par de fiestas y la invitó a bailar. La rubia aceptaba porque, en parte, se sentía sola ya que Terry no solía acompañarla a ese tipo de cosas aprovechando que había bebido más de la cuenta. Robert estaba muy cariñoso con la joven, quien sedienta de mimos entregó a sus brazos. Este era salvajemente pasional. La abrazaba y acariciaba mientras la poseía. Susana se entregaba en los besos y lo llama por un nombre. Terry. Yo no soy ese idiota de Terry, preciosa. Oh, Terry, mi amor. Señor, te voy a hacer gemir como nunca para que te enteres. Hizo sus embestidas más contundentes mientras le mordía el labio. Susana llega a la cúspide de su placer después de que se queda dormida y cuando despierta descubre el cuerpo desnudo de Robert a su lado. El pánico la invadió hasta su médula. Empezó a vestirse con rapidez para salir huyendo de ese lugar. Los autos pasaban muy deprisa. Uno de esos automóviles mató a un mapache y otro de ellos mandó a volar una gallina muy lejos. Los autorreproches que se hacían despertaron al hombre quien le saludó a todo meloso. Buenos días, mi amor. No me digas así. Pues ayer bien que te gustaba. ¿Ayer? Mierda. Vagas imágenes de su cuerpo desnudo junto a él haciendo cosas venen a su mente de manera desordenada, tropieza y se siente torpe. Ven aquí. Te hará recordar lo que hicimos. Ni hablar. Esto nunca ha pasado, me oyes bien. Tú y yo no hemos hecho nada. No nos hemos acostado. Ahora te pones mojigata cuando ayer disfrutabas como un pe. Cállate. ¿Qué parte del concepto aquí no ha pasado nada? ¿No entiendes? Me gusta cuando te enojas. Aléjate de mí. Dicho esto, abandonó el apartamento y se fue al suyo para darse una ducha que borrara los rastros del encuentro. Me siento sucia. Simplemente deseaba seguir con su vida y relación como si nada de eso hubiese pasado. Terry, cariño, ¿qué te parece si vamos al cine esta noche? Estoy muy cansado, Susie. Quisiera dormir un poco, pues mañana entro a las cinco al hospital. Está bien. Si gustas te puedo hacer un masaje. Eso sí que me apetece más. Deja que se siente sobre él y deslice sus manos por su torso. Luego se inclina para besarle el cuello, pectorales, abdomen. Las típicas cosquillas aparecen anticiparse a sus intenciones. Desabrocha y baja la cremallera de su pantalón. Toma su falo para acariciarlo con su boca. Instintivamente el cuerpo de Terry se enciende. Se levanta para arrancarle la ropa, ponerle de perrito y hacer la suya para satisfacer el deseo primitivo de las carnes. Susana gime del gusto. Se contorsiona del morbo y logran alcanzar el clímax. El castaño se desploma a un lado de ella y respira fuerte intentando recuperar el aliento. La rubia imita el gesto y acerca su cuerpo desnudo al de él. Automáticamente le da un par de palmas en el trasero como quien dice, Bien hecho. Suelta un suspiro largo y se levanta para tomar una ducha. Y luego toma un libro y un par de minutos después empieza a quedarse dormido muy relajado. Llevaba tres meses en el estilo, pero el castaño estaba aburrido de esa rutina. De sus palabras, caricias, su persona, en fin. Cuando Susana en diciembre lo había cambiado el área de traumatología, logrando así tener cada vez menos tiempo con la rubia, ella se había precatado del cambio y quería seguir fingiendo que entre los dos las cosas estaban bien y salía con sus amigos fardando de lo lindo de la relación que tiene con Terry, intentando olvidar que había tenido ese encuentro con Robert. En enero las cosas cambiaron más. En enero las cosas cambiaron más. Él decidió dar por finalizada sea lo que sea que hayan tenido los dos. Está más que seguro que no es la persona con la que quiere compartir su vida. Susana está molesta porque Terry pasa olímpicamente de ella. Tanto que se ha esforzado por conquistarlo. La de Díaz que estuvo detrás de él. Y éste parecía que veía a través de su cuerpo como si fuese transparente. Había volado entre sus brazos hasta las nubes. Deseaba sentir su cuerpo. Odeaba extrañarlo y gracias al vodka volvió a confundir a Robert con su tormento. Pero esta vez se había dejado llevar por la rabia y gana de venganza. Había visto al castaño hablando muy alegre un par de veces con Karen Clay. Y de solo imaginar que le había dejado por esa sangre le hervía. En marzo fue a un congreso de medicina en Suiza. A su regreso del hospital pasó al piso de cardiología y preparar sus exámenes parciales. Y cuando menos los trabajos de fin de ciclo. Le queda como mucho un par de meses para terminar la carrera. Solo debe decidir qué especialidad quiere realizar. Una noche mientras estaba sentado en su mesa de estudio repasando para los próximos laboratorios cuando su padre Richard le llama para decirle que su abuela Gwendolyn, Grantchester, nuevamente está ingresada. Muy delicada de salud habría rechazado de primera mano la propuesta de viajar a verla. De no ser porque recordó los días que vivió la última vez que estuvo en Estados Unidos. Busco la foto de ellos que había pegado en la pizarra de corcho que está frente a él. Pero al remover los papeles se dio cuenta que ya no estaba. Pensó que a lo mejor se habría colado detrás del escritorio y tampoco estaba ahí. Sus dedos repiquetean uno tras otro sobre la superficie de madera intentando hacer memoria. ¿Cuándo pudo perder de vista la foto? ¿Cuándo se olvidó de Candy? ¿Qué habría sido de ella todo ese tiempo? Después de hacer un par de gestiones había decidido viajar nuevamente a los Estados Unidos. Sus padres estaban felices de poder contar con su hijo. Albert estaba finalizando su especialidad de cirugía general y le apetecía ir al extranjero para estudiar tanatología. Se sentía impotente ante ciertos casos que necesitaba saber más y muy pocos países tienen aprobada esa especialidad. Después de que Terry visitara a su abuela y empezara las gestiones para su traslado, decidió que tenía que verla allá. De pequeña Candy siempre había aparecido un torbellino que va de aquí para allá, de lunes a viernes a clase, los sábados con sus padres y el domingo a salida con los amigos a la montaña. El parque o lo que sea, Charlie le habrá propuesto que sea monitora desde que Albert dejó su puesto por los estudios. Muchos han pasado por ahí, pero no han durado lo suficiente. Esos renacuajos son imposibles de tratar. Después de pensarlo un par de días, accede a colaborar al fin de cuentas. Es un mundo que le fascina. Y desde entonces cada dos por tres se encuentra organizando actividades con los scouts. Menos mal que la rubia supo ganarse la simpatía de los chicos en un plispas. Y cada vez que podía, su amigo Albert los visitaba. Ella fue a verlo en su gratación y estuvo también en la fiesta. Pero debido al trabajo y círculos sociales diferentes dejaron de coincidir y frecuentarse. La rubia está de vacaciones y empieza el verano. Y ahora podrá disfrutar el campamento de los scouts. El 10 al 15 de junio lleva muchas semanas preparándose para ese evento. Dos días antes había ido a pasar el rato en el centro comercial con sus amigas Marisol y Sofía. Luego verán una película que les apetece mucho mientras que hacen cola en el cine. Candy aprovecha para ir al lavabo cuando el depresto le pareció ver a alguien familiar en la distancia, pero no pudo corroborarlo. Cuando por fin se llegó el momento de partir para el campamento, la alegría gobernada en los niños. Quienes estaban subiendo las maletas en el autobús amarillo que lo llevaría hasta el lugar donde se irían en ese largo fin de semana. Candy se sube para apartar asiento junto a sus amigas al fondo, observa un momento por la ventana mientras espera y se siente, siente que alguien está a su lado. Cuando se gira para ver quién es, inmediatamente su presencia la dejó congelada. ¡Buenos días! ¿Qué... qué haces aquí? Yo también me alegro de verte, Candy. Terry, ¿podrías mostrar un poco más de entusiasmo? Hola, Terry. ¡Qué alegría de verte! Ven, siéntate conmigo. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Muestra un poco más de alegría, ¿eh, Terry? Ven, siéntate conmigo. Ya veo que mi presencia detiene aturdida. No saludas, no me abrazas, ni ofreces. ¿Qué me sientes? Santos cielos, Candy. Qué cruel eres conmigo. ¿Cómo se nota que no me extrañaste? No digas tonterías, pero que haces este hombre aquí tanto tiempo sin verle. Que ya ni me recordaba de él, sigue tan, tan igual de odiosamente guapo, madre mía, porque no deja de verme detenidamente. Te puedo acompañar. No sabes cómo me alegro de verte. Y no sabes cómo me alegro de verte sorprendido. El castaño no esperó respuesta y se acomoda a su lado junto a la rubia quien le costó al mundo poder salir de su asombro. Primero el disgusto por la manera que había saludado logró la incredulidad de verlo sentado a su lado también. De felicidad al ver como un ascenso al sonrisa era dedicada, completa e exclusivamente solo para ella, por el amor hermoso. Ese hombre a su lado es tan guapo como cuatro años sin verlo y el tiempo ha obrado cambios magistrales en su ser. Es como un Adonais. Adonais, ¿por qué te casaste, Adonais? 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 Adonais, ¿por qué te casaste, Adonais?